¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que era lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Te pido por favor si puedes ver lo que es el comercial completo, si puedes compartir el video, si puedes ver lo que es la lectura completa. Yo sé que es mucho pedir, pero es que recién me estoy reactivando lo que es en el canal porque me estoy recuperando recién de una operación y es muy importante para que YouTube vuelva a promocionar otra vez lo que es el canal, ¿vale? Ya hablo como dominicano, chico. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles y también tus ángeles del amor, mi querido Cáncer. Lectura bonus. Gracias, gracias, cariño, por tu apoyo. Me dicen, libera tu espacio, libérate de embrollos, aclara la energía a tu alrededor y recurre lo que es al Feng Shui. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa lo que es en su vida amorosa, cariño. Yo lo que puedo sentir con estas dos cartas, puede ser que a lo mejor hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, no me siento en mis mejores momentos, siento que a lo mejor de repente esta persona jamás se va a fijar en mí, siento que nunca voy a ser feliz como Dios manda o que simplemente mis proyectos como que no van bien. O puede ser que me dice, Richard, he fracasado en un trabajo, he fracasado en lo que es en una entrevista, he fracasado con las relaciones, no sé qué es lo que me espera para mí, no sé por qué estoy en esta tierra. Como que te estás prácticamente hundiendo lo que es en un bucle, estás dándote vuelta a la cabeza, estás siempre retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo a lo que pasó, a lo que fue, a lo que pudo ser. Entonces, siento un escorpio y un libro, un libra, perdón, un libro, por Dios. Yo lo que te puedo decir, cáncer, es muy importante que tú empieces a trabajar las energías, es muy importante que tú empieces a confiar en ti. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, Es decir, los seres humanos se acercan a personas seguras, no a personas inseguras. Y quizá de repente en estos momentos, puede ser que tú estás detrás de alguien, puede ser que si esta persona te dice un hola, tú lo otorgues todo el tiempo. Te dice un hola y tú le escribes lo que es un testamento, o tú de repente lo propones verlo, o verla, o tú de repente lo dices, te gustaría quedar, comer, algo. O sea, tú entregas más. Si esta persona entrega lo que es un 1%, tú entregas un 1000%. Es muy importante que tú trates de buscar un equilibrio. Por eso nos están diciendo, todo se está sincronizando. Pero esto no quiere decir que a la mínima, tú entregues un brazo, cuando esta persona ha entregado un pedacito de su uña. Es muy importante que tú te liberes de situaciones innecesarias, cáncer. ¿Para qué? Para que tú seas una persona especial. Para que la otra parte pueda ver de que tú no eres cualquier persona. De que tú eres una persona importante. Que para que puedan llegar a ti, para que puedan llegar a tu corazón, tienen que luchar. Tienes que darte el valor. Recuerda lo que yo siempre he dicho esta moraleja. Supongamos cáncer. Tú te encuentras un cofre de oro. Y lo voy a decir muchas veces. Porque si tú estás en esta lectura, es porque hay algo que no va bien en tu vida. Y tú necesitas guía. Tú necesitas encontrar claridad. Supongamos tú te encuentras, Sé que muchos ya lo conocen, esta fábula. Un cofre de oro. Entonces, este cofre de oro vale mucho. Porque tiene joyas, diamantes, etcétera, etcétera. Está valorizado en un millón de euros. Vamos a poner como ejemplo. Entonces, viene de repente una persona X. Un oportunista. Sea hombre o mujer. Y te dice, Uy, vale, te doy 100 dólares o 100 euros por ese cofre de oro. Y tú en ese momento, pues estás un poco angustiado, angustiada porque no tienes dinero. Y dices, vale, prefiero esto a estar buscando a ver si alguien me lo compra. Cariño, tienes que dar el valor. Tú tienes que ver de que de ese cofre de oro, vas a sacar prácticamente multiplicado un millón de veces. O 100 mil veces. Entonces, tú tienes que darte tu valor. Esto está relacionado tanto lo que es en el trabajo, como también con los sentimientos. Si tú de repente en el trabajo te dice una persona, mira cáncer, siento un géminis. A lo mejor lo he dicho sin querer. Te voy a contratar. Te voy a pagar 800 dólares o 800 euros. Aquí el básico en España es mil euros recién, que no se puede vivir con mil euros. Pero no me vas a trabajar 40 horas. Me vas a trabajar 60 horas. Entonces, cariño, tú dices, Richard, es que en estos momentos no tengo dinero. Lo voy a aceptar. Cariño, no te estás dando tu valor. ¿Por qué mejor no llegas a un acuerdo y lo dices? Te acepto esos 800 euros, pero voy a trabajar solamente 50 horas. ¿Vale? Entonces, te está dando un valor, pero esto lo estás utilizando hasta que tú puedas obtener ese dinero para que te busques algo mejor. Pero no vas a sacrificar todo. ¿Me entiendes? Tú tienes que también dar tu opinión. Tú también tienes que darte tu valor. Supongamos de repente, en los sentimientos, viene una persona y te dice, mi querido cáncer, yo te amo, pero no puedo todavía sacarte a la luz. ¿Por qué? No, es que todavía quiero conocerte. Cariño, cuando una persona te dice esto, es porque está ocultando algo. ¿Vale? Otra cosa que nosotros de repente no queremos ver la realidad porque estamos enamorados o enamoradas de esta persona. O esta persona de repente es un calienta olla, por no decir otra cosa. ¿Vale? Es un calienta olla. Esta persona te tira maicito y luego, cuando pasa por la calle, ni te conoce. Entonces, solamente cuando vosotros coinciden los dos, pues es ahí cuando empieza a cortejarte, cuando empieza a decirte cosas, te ilusiona, te calienta la olla, como digo yo, por no decir otra cosa. Y luego, cuando está en la calle, no te conoce. No te está dando tu valor. Está jugando contigo. Entonces, tú tienes que diferenciar. Richard, que esta persona me ha dicho que va a volver dentro de dos años, pero que no lo escriba, que no lo diga nada. Cariño, está ocultando algo. Tienes que darte tu valor. ¿Vale? Por eso nos dicen, libérate de embrollos y vale la pena esperar, pero esperar algo que realmente vale la pena. Si hay una persona que te dice, cariño, amor a distancia. ¿Vale? Ten paciencia, se comunica todos los días contigo, te envía tu propina, te escribe en el Facebook, en el WhatsApp, esta persona está siendo transparente contigo. Entonces, ahí sí vale la pena esperar, pero no alguien que no quiere que tú le etiquetes, no te quiere en el Facebook, en el Instagram, por la calle ni te mira, te ignora y solamente te conoce en las cuatro paredes, cariño. Y ahí empiezas a aullar en plan lobo, en plan loba. Richard, pero es que Richard, yo lo disfruto, Richard. Si tú supieras, Richard, me hace la licuadora, me hace el venadito tomando agua, el helicóptero, todo. Pero solo en las cuatro paredes, cariño. ¿Vale? Para eso tú puedes encontrar a cualquiera lo que es en la calle. Entonces, cariño, tienes que saber diferenciar. Te voy a dar signos. Muy bien. Vamos a ver. No todo tiene que ser cosas bonitas. Aquí estamos para ayudar, para que tú evoluciones. Tauro, Aries, Cáncer, los peores, porque yo soy cáncer, y tú también. Acuario, y Libra. La richa, ¿por qué? Yo soy cáncer, cariño. Yo soy cáncer, lo digo de broma. Muy bien. Te voy a dar también lo que es iniciales. A ver. Mi candy, cariño. Tú vas a llegar lejos, cariño, con mi ayuda. Te acordarás. Te acordarás, cáncer. Sé que a lo mejor de repente vas a caer otra vez en la tentación, pero no pasa nada. Todos caemos otra vez en la tentación. A veces la carne es débil, cariño. Es así. Y estamos en calentón, y pues yo qué sé. Nos derretimos como mantequilla. La letra J, la letra D, otra vez la letra D. Tú estás lidiando con alguien de inicial D. La letra F, de feo y fea. De repente que tu ex es feo y fea. La letra O, la letra B, y la letra U. Dirás, Richard, estás con maldad. Ya me estoy recuperando. Imagínate cuando esté al 100%. Ahora te soy sincero, estoy en un 70%, ¿vale? Todavía me cuesta, por eso que voy lento, por eso que no hago los videos enseñando la cara, porque yo cuando enseño la cara, grito, chillo, y no vaya a ser que se me abra la herida. Por eso que voy así, en plan, yo qué sé, relax, como me dijo una vez una seguidora en un superchat. Richard, relax, Richard, relax. Me dijo, uy, de verdad, tanta maldad. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? El tarot vidente de luz para vosotros. A ver, vamos a ver. Siento ese Tauro muy fuerte para ti, Cáncer. Siento ese Tauro, un Sagitario, no sé por qué. Uy, de verdad, es que poder atrapar a un Sagitario es muy difícil. Bueno, pero Cáncer puede. Eso sí, Cáncer es amo de Sagitario, si no lo saben. A ver, vamos a ver qué nos dicen más. A ver. Vamos a ver. Vidente de luz. La carta del siete de espadas. Yo creo que o ha existido una comunicación de alguien, o te has enterado de algo, cariño. No ha sido nada bueno, te soy sincero. O puede ser que a lo mejor me dice, Richard, ha sido el calienta olla. Me ha dicho un hola y luego ha desaparecido. Pero más que esto, yo creo que a lo mejor puede ser que muchos de ustedes se han sentido engañados, se han sentido burlados, ¿vale? Ha habido un escándalo aquí, escándalo, cariño. A lo mejor de repente, yo qué sé, el vecino, la vecina, se han arrastrado por toda la calle, por todo el parque. Yo qué sé, cariño. Yo qué sé, ¿vale? Porque yo veo aquí que ha habido mucha discusión, mucho lío. O vosotros de repente están pasando por una etapa de discusión también. Puede ser que has tenido un enfrentamiento cara a cara. Una vez una persona me dijo, ni se te ocurra, porque si te veo, ya verás, te voy a revolcar por toda la plaza de Urquinaona, que es aquí en Barcelona, por toda Villa Lalletana. Te voy a llevar como si fuera un balón. Ni se te ocurra quedar. Uy, por Dios, cariño, me amenazaron, cariño. Sí, me amenazaron. Vamos a ver. Fue por teléfono. Me lo bloqueé luego. Entonces me dicen, la carta de la sota de bastos. Veo que a lo mejor de repente, a pesar que tú te has llevado a lo que es una decepción, a pesar que a lo mejor de repente tu intuición te dice, cáncer, este cucaracho viene otro día a mentir. Otra vez está con su historia. Tú quieres otra vez empezar, cariño. Por eso que ya las cartas me dicen, libérate de embrollos. ¿Por qué te complicas tanto la vida, cáncer? A pesar que te ha hecho daño, a pesar que a lo mejor te has enterado de algo, puede ser que tú me dices, Richard, quiero darle lo que es una oportunidad. ¿Qué es lo que te he dicho, cáncer? Es que de verdad, cariño, si tuviera la chancla, te saco la chancla en estos momentos. ¿Qué es lo que te he dicho? Tienes que saber diferenciar. Tienes que dar valor a tu tesoro, que es tu corazón, que eres tú. Pero yo veo que a pesar de que a lo mejor te han sacado los ojos, te han dicho de todo, menos bonito, bonita, o te han puesto los cuernos, tú aún quieres volver con él o con ella. O puede ser que se fue también. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de las de oros. Mi querido cáncer, por eso que nos dicen, libérate de embrollos, ¿vale la pena esperar un nuevo amor? Porque aquí te viene algo fantástico. O alguien te pide una oportunidad. Espero que si es el cucaracho o la cucaracha, sea esta vez sincero o sincera. Tienes que poner las cartas sobre la mesa, cáncer. Si esta persona viene, dile, perfecto, vamos a darle una oportunidad porque te conozco, lo vas a dar una oportunidad, pero yo quiero que las cosas ahora sean diferentes. En primer lugar, no quiero que me ocultes por ningún medio, por ninguna red social. Con esto no va a poner, está en compromiso con cáncer. No, no tiene por qué ser así, ¿vale? Simplemente que no te oculte. Si tienen que quedar vosotros, no van a quedar en las cuatro paredes, en un sitio público. Porque aquí me dicen, a cáncer le viene lo que es una oportunidad. Mira, viene un regalo para ti. Esto puede estar vinculado también lo que es en la parte del trabajo, lo que es en la parte del proyecto. No vaya a ser cáncer si nos inclinamos para la parte del trabajo y del proyecto. No vaya a ser que exista una persona que quiera hacerte un contrato que no es legal. No es legal. No vaya a ser que a lo mejor de repente hay una persona que te ha hecho trabajar y no te paga lo que es tuyo. Entonces, me dicen, aún estás a tiempo de solucionar esto, cariño. Si tú ves que prácticamente en el trabajo las cosas no van bien, ¿por qué continúas ahí? Búscate otro trabajo y luego lo demandas a esta persona. Es así de fácil. Guarda todas las evidencias. Toma una foto en el lugar donde tú estás trabajando. Yo qué sé, graba videos a escondidas. Hazlo, porque eso te va a servir a ti. ¿Para qué? Para que puedas tú dar fe de que has estado trabajando en ese sitio. Porque yo veo como que hay algún tipo de problema también lo que es en el trabajo. Ya tienes mi consejo, cariño. Yo tengo más de 40 años. Voy a cumplir 42. Y todas estas cosas que tú estás viviendo, yo ya la he vivido, ya la he vivido, cariño. Ya soy perro viejo. Ya me han revolcado tantas veces. Me han querido arrastrar por todo Vía Lalletana aquí en Barcelona, por todo Urquinaona, cariño. Por el gótico. Sí, sí, por el gótico. Para aquellos que viven en Barcelona o conocen, por el gótico me han querido revolcar. Me han dicho, ni se te ocurra porque te voy a revolcar por todo Vía Lalletana. Imagínate, iba a llegar, yo qué sé, hasta la Vía Olímpica, cariño. Eso sí, hasta el puerto de Barcelona. Entonces, cariño, nos dicen, te va a llegar lo que es una oportunidad con la carta del As de Oros. Hay un regalo que te viene. Puede ser algo nuevo también, claro, si tú olvidas el pasado, porque si no olvidas el pasado, cariño, te va a entrar por una oreja y te va a salir por la otra. Pero te viene una oportunidad. Hay un regalo que te viene. Hay un regalo. Pero esta carta del Siete de Espada no me gusta, te soy sincero. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, son como los perros de hortelano, no comen ni dejan comer. No vaya a ser que justo cuando llegue esa oportunidad, aparezca otra vez el Kevin, sí, el feo, la fea esta, por eso me salió la F dos veces, y te diga, cáncer, por favor, hay que conversar, porque son así, ¿vale? Son así, y vas a dejar pasar tu gran oportunidad. Vamos a ver el futuro. La carta del loco, y tenemos aquí la carta del sacerdote. Yo lo que siento cáncer, siento un Gemini muy fuerte, ¿no será cariño que a lo mejor hay una diferencia de edad? ¿No será que a lo mejor de repente me dice Richard, estoy enamorado o enamorada de mi jefe o de mi jefa? Porque aquí yo veo, me dicen, con la carta del loco es como si estás en plan niñato, en plan niñata con tus coletas, en plan candy, cariño, ¿vale? Es como si empiezas a cantar ahí, yo qué sé, en mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de ti, cierro mis ojos, ya estás haciéndote una película cáncer, ya estás, pero tú sabes que para muchos de vosotros, esta persona que hay una diferencia de edad, puede ser también un amor prohibido, cariño, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque a lo mejor yo que sé esta persona, tiene su familia, tiene su hogar, quizás por eso que ya de un principio también te oculta, pero creo que tú ya te estás haciendo una película, Richard, me ha dicho que lo va a dejar a su mujer, a su marido, me ha dicho que está por mí, cariño, cariño, pisa tierra, ¿vale? Pisa tierra por algún momento, más vale pájaro en mano que siento volando, cariño, si esta persona ya está haciendo algo para que suelte lo que tiene actualmente, perfecto, pero si esta persona te da larga, no, ¿por qué? Porque la carta del haz de oro me dicen, tú tienes una oportunidad en este año para ser feliz, solo depende de ti, cáncer, solo depende de ti, pero yo siento que esta persona mayor como que manipula un poco, cariño, esto también está vinculado para solteros y solteras, para los jovencitos, los colágenos, Richard, ese profesor Richard, me gusta, ya hemos tenido algo, Richard, pero como es una persona mayor, como ya es perro viejo, es zorro viejo o zorra vieja, pues sabe cómo manipularte, entonces, esto también, porque tengo aquí la carta del loco y la carta del loco también nos refiere a personas jóvenes, ¿vale? Al margen que a lo mejor tengas 18, 19 y si eres menor de edad, que estés viendo esta lectura con una persona adulta, al margen de esto, a lo mejor de repente estás viendo con tu hijo, con tu hija la lectura y se te ha parado la antena, hola, uy, Richard, me estás descubriendo que no se entere la mamá, que no se entere el papá, me está diciendo mi realidad, estoy con mi jefe, estoy también, yo que sé, con mi profesor o con mi profesora, diferencia de edad, especialmente relaciones ocultas, o a lo mejor de repente mi querido cáncer, yo que sé, tienes una relación oculta con tu amigo, con tu amiga, cariño, ¿vale? Esto va para los jóvenes también. El otro punto, para cualquier edad, vas a tener una oportunidad, ten cuidado, ten cuidado que si a lo mejor te hacen promesas falsas. Muy bien, vamos a ver qué me dice en el tarot arcano. A ver, vamos a ver, ay, mi cangrejito, de verdad, ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Sale aquí la carta del seis de copas, cariño, ¿estás esperando si eres mujer? O a lo mejor me dice, Richard, uy, mi novia, mi novia, es mi novia, o que me sale la carta del seis de copas. Una de las dos partes tiene ilusión, ¿vale? Una de las dos partes. Sí, hay alguien que va a ser padre o va a ser madre también, porque tenemos aquí la carta del sacerdote otra vez, y tenemos la carta del rey de copas. Mi querido cáncer, cariño, muchos de vosotros van a ser padres o muchos de vosotros de repente quizás no ha sido planificado, pero sin embargo esto le va a unir más a ustedes porque aquí yo veo una unión, aquí yo veo lo que es un comienzo, pero sale con familia o a lo mejor me dice, Richard, la persona que yo he conocido, la persona con la cual me está interesando, tiene hijos, son muy crillos, ¿vale? no son muy mayores porque aquí me sale, si fueran mayores, si fueran mayores, a lo mejor de repente son como muy niños todavía, todavía están debajo de la protección de los padres, ¿vale? Puede ser esto el caso, cariño, pero yo veo que tú, bueno, es cáncer, ¿no? Cáncer tiene el instinto maternal, yo veo que tú vas a estar muy ilusionado, ambos, ambos, yo creo que si a lo mejor de repente, aunque tenga hijos y a lo mejor puede ser que sea un poco frustrante, sea un bloqueo, al final vosotros como que se ponen de acuerdo, como que llegan de repente a un equilibrio, a alguna armonía, porque yo veo matrimonio, cáncer, yo veo matrimonio para muchos de ustedes, uy, de verdad, que guardadito te lo tenías, ya me contarás quién es, ya me contarás, sea él o ella, la persona de tu interés tiene hijos, ¿vale? Pero a pesar de esto, tú estás dispuesto, dispuesta a tener una relación con ellos, ¿vale? Vas a ser la madrasta, cariño, o vas a ser el padrasto, da igual, cariño, si tú eres feliz, cómetelo, ya está, si tú eres feliz, disfruta cariño, que nadie te quite lo bailado, cáncer, como yo siempre digo, ¿vale? El día que yo parta, espero que sea de aquí a una temporada muy larga, yo me voy a ir con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sabes por qué cariño? Yo soy cáncer como tú, y esto sería para todos los signos, porque yo siempre he hecho lo que he querido en mi vida, siempre he hecho, y siempre he dado cara también a las consecuencias, yo te soy sincero, yo soy así, y esto es algo que vosotros tienen que hacer, recuerda que la vida es un regalo, tú tienes que hacer lo que mejor te haga feliz, que si fracasas, pues no pasa nada, cáncer, te das un sacudón como las gallinas, y continúas otra vez, es así, ¿quién dijo que la vida iba a ser perfecta? Nadie, tú en algún momento fuiste un ser de luz, tú pediste volver a esta tierra, o conocer, vivir en esta tierra, ¿vale? Tú tomaste esa decisión, pero eso también implicaba que, que tú de repente pases cosas buenas, cosas negativas, tú no te acuerdas de esto, pero todos hemos sido ser de luz, y pedimos experimentar todo lo que pasa en esta tierra, entonces cariño, tómatelo como un aprendizaje, y sé feliz, sé feliz, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver, cáncer, mi lectura bonus, voy a entregar poco a poco lectura bonus, porque me gustaría hacer mucho de golpe, pero no puedo por la herida, cariño, porque luego me empieza a fastidiar, ¿vale? Me duele todavía un poco, pero por eso que no hago esfuerzo, y esto, pues no cargo peso, sí muevo un poco el brazo, pero estoy sentado, luego cuando yo termino de hacer la lectura, me tiro en la cama todo el día, luego me levanto otra vez para comer, y para colgar los videos, editar un poco, y ya está, pero así estoy, opción 1, opción 2 y opción 3, ahora, 7 segundos, para aquellos que han elegido la opción 1, a ver mi candy, la carta del sol es un sí, la carta del sol me hablan, o amistades, o amigos, o hijos, o un jovencito, para aquellos que están eligiendo la opción 3, la carta de los enamorados es un sí, comunicación, ¿no será que está dentro de tu trabajo, de la universidad, o de la escuela? porque esto es comunicación, puede ser un géminis, es un sí, opción 3, la carta de la sacerdotisa, cariño, te va, te va, yo que sé, lo maduro, cariño, a mí me gustan mayores, que no me quepa en la boca, todos esos besos, que me vuelven loca, muy bien, cariño, te va la carne madurita, ya veo ya, vamos a ver las características, ¿qué nos quieren decir cáncer? comparte por favor, apóyame, mira lo que es la lectura completa, vuelve a mirarlo otra vez, para que YouTube diga, uy, hay interés en esta lectura, y lo publique, lo publique, ¿vale? de esta manera me apoyas, cariño, y me sale para el menú, he hecho mucho gasto, solo he estado comiendo de restaurante, porque no puedo cocinar, la carta del 4 de copas, muchos de vosotros están lidiando con una persona, de carácter juvenil, al margen de la edad, puede ser joven, puede ser el carácter juvenil, veo que a esta persona tú le das una oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad, pero siempre está en lo mismo, le falta madurez, puede ser que esta persona sea de piel blanca, cabello castaño, o cabello rubio, posiblemente esta persona trabaja lo que es algo relacionado con el campo, la agricultura, la agronomía, la agroindustria, o simplemente vosotros vienen de un pueblo, o esta persona viene de un pueblo, vamos a ver, la carta de la reina de copas, muchos de vosotros están lidiando con una persona que ya tiene una familia, que ya tiene un hogar, una persona madura, es muy alto, o es muy alta, delgado, o delgada, piel trigueña, o simplemente es piel blanca, pero está bronceado, o bronceada, el cabello un poco hondiado, se pinta de rojo, pero también se pone un poco de mechita, puede ser que a lo mejor tenga un poco de canas, pero se pinta, vale, hay como un contraste en el cabello, te voy enseñando las cartitas, vamos a ver, se siente muy seguro, se siente como un rey y como una reina, tiene mucho poder adquisitivo, tu jefe, tu jefa, la carta de rey de copas, en este momento muchos de vosotros están lidiando con una persona que es mayor de 40 años, puede ser que tenga rasgos caucásicos, piel blanca, tiene el cabello corto, pero puede ser que haya tenido el cabello castaño, el cabello rubio, pero ahora tiene un poco de canas, tiene un poco de barba, veo que con esta persona como que la comunicación no es muy fluida, cada uno de repente se mantiene como al margen, pero tú lo piensas, él o ella también te piensa, puede ser que esta persona viva cerca del puerto, cerca del mar, o su trabajo está relacionado con el mar, con la costa, es una persona muy, como te puedo decir, no me encuentro esta palabra, le gusta utilizar amuletos, le gusta utilizar amuletos, no encuentro la palabra, se me ha vuelto blanco la cabeza, como lo dicen esta persona que le gustan, es que yo siempre lo digo, pasamos, muy bien, le gusta utilizar amuletos, le gusta utilizar de repente cosas que llamen las energías, etcétera, etcétera, vale, la carta del ocho de oros, puede ser que a lo mejor de repente muchos de vosotros se están liberando de un trabajo, de una relación también, hay una persona que tiene un cargo importante, o que tiene mucho poder, y que a lo mejor de repente en estos momentos está como un poco indiferente contigo, puede ser que esta persona, tú lo conociste en el trabajo, o vosotros estaban en el mismo proyecto, veo que esta persona como que te da un poco de cal y un poco de arena, da señales, pero luego desaparece, siempre está buscando la manera de llamar tu atención, como a lo mejor de repente pone yo que sé, una foto, pone de repente una canción que coincida con vosotros, sabe cómo llamar tu atención, vale, sabe cómo llamar, pero sin embargo en estos momentos está un poco al margen, vamos a ver, la carta del cuatro de espadas, veo que todavía sientes una conexión con una persona, de repente tú lo sueñas mucho, o vosotros tienen de repente hijos en común, o me dice Richard, esta persona está conmigo desde la infancia, desde la juventud, la conexión todavía no se ha roto entre nosotros dos, la palabra que no me acordaba, esta persona es muy supersticioso o muy supersticiosa, esa era la palabra, Richard, de verdad, estás como Candy pensando ahí, pero no me acordaba, chicos, qué quieren que le diga, vamos a ver, algunos de ellos o de ellas tienen lo que es el cabello negro, muchos de ellos han tenido una pérdida familiar, la carta de la fuerza, hay alguien que te está pensando y te está deseando actualmente, pero es una persona difícil de domar, cariño, puede ser que sea una persona que le cueste el compromiso, puede ser que sea una persona que alarga mucho las cosas, o que a lo mejor de repente me dices Richard, siempre cuando yo estoy a punto de olvidar, otra vez aparece, no se rompe la conexión, pero sin embargo con esta persona hay química, hay feeling, hay alguien que te desea mucho cáncer, puede ser que sea menor que tú o puede ser que tenga hijos, espero que te haya gustado esta lectura, cariño, bendiciones de corazón y te me cuidas, gracias por tu apoyo, hasta la vista.